Música Hay un corazón quemada, un corazón quemada y un corazón solidario que se alienta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo la humanidad de tu Dios y el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que mora, un corazón que mora y que toma de tu vida lo peor. He cometido esta tarea una tarde en el papá y que ahora el Señor tan solo quiere mi amor. Decirle a todos que vengan por la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirle que eres creando que todo tiene sentido. Música Es el corazón que al joven gritó por la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su liberación. Música Es el corazón que escucha, el vuelco de los oídos, y amando sus enemigos, y no creeran amor. Música Es el corazón que al joven gritó, y amando sus enemigos, y amando sus enemigos, y amando sus enemigos, y amando sus enemigos. Música Es el corazón que al joven gritó por la putza de la vida. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.